No, tengo una preocupación, de veras, lo quiero plantear con toda la realidad. Yo creo que no se pueden hacer asambleas con estas características, a no ser que se niegue la realidad de la que somos parte. No puede haber intervención en una asamblea de 25 minutos, 30 minutos. No exige una asamblea con esas características. Pueden haber otro tipo de espacios para escuchar, para debatir, para polemizar, intervenciones de 25 minutos, 30 minutos. Pero no una asamblea. Las asambleas son para otra cosa. Si yo en mi lugar de trabajo, en una asamblea de trabajadores, hablo 30 minutos, no me alcanzan los pulmones para respirar y salir corriendo porque me matan. Pero son así las asambleas. En ninguna parte funciona así. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo de que hay algo que cambiar en carta abierta y no es apenas la cantidad de compañeras que integran la coordinación. Saludos, que lo discutamos después del hecho multitudinario al que asistimos en MIAS. Pero en realidad creo que tenemos que repensar en qué vamos a hacer con este espacio. Y este espacio no puede seguir asistiéndose a sí mismo en intervenciones así tan largas. Tiene que producir un cambio. Y ese cambio no puede ser para adentro, tiene que ser para afuera. Tiene que ser para afuera. Es verdad que estamos en una situación grave, crítica, delicada. No voy a subrayar todo lo que los compañeros han dicho en sus intervenciones. Pero también hay algo que nos tiene que llamar la atención y es que en alguna parte de esta sociedad hay reservas morales intocadas. En algún lugar eso existe. Se puso de manifiesto en miércoles, con miles de mujeres y de hombres en la calle. Y quiero advertir, no fue apenas motivado por el hecho sangriento que le dieron manija a los medios para justificar que hubiera tamaña movilización. En realidad la movilización, como ya se dijo acá, obedece a otras razones mucho más profundas, largamente meditadas, trabajadas y militadas por el movimiento de mujeres en este país. Pero si ocurre eso, si en el marco de la defección histórica del triunvirato de la CGT, para entregar atado de pies y manos a los trabajadores de este país, al proyecto neoliberal de la CGT, existe una convocatoria, como también se señaló aquí, a una jornada de movilización y de lucha para el 4 del mundo. Si el 27, como dijo Eduardo Borges, va a haber una movilización de los científicos y de los universitarios, que ya rindió su fruto antes de producirse, porque el gobierno tuvo que admitir que tiene que modificar el presupuesto de los científicos. Ya lo existió en el diario La Nación, ya todo el mundo dijo, bueno, algo pasó, hay que modificar el presupuesto. Si están ocurriendo estas cosas, ¿cuál sería la razón por la cual los cambios de carta abierta tendrían que hacerse para dentro de carta abierta y no hacia afuera? ¿Por qué no sumarnos a esa corriente de creatividad, una corriente indómica que anida en el seno de nuestra sociedad, que forma parte de lo mejor de nuestro pueblo, y generar una alternativa desde lo que somos? ¿Por qué no pensar, recrear lo que ocurrió en los 90, en un momento de resistencia como este, en donde desde la CTA se generaron los encuentros por el nuevo pensamiento, donde participaban miles de personas, y se debatían no sé cuántos temas, y tenían un eje central, y el último de esos encuentros por el nuevo pensamiento lo tuvo a Lula en víspera de ser presidente del Brasil. Yo digo, ¿por qué no ponernos a trabajar en ese sentido y tomar contacto con otras realidades? Porque si no, estamos condenados a tener que aceptar de nosotros mismos intervenciones de 30 minutos en una asamblea que definitivamente no resuelve nada, en términos de práctica política. En términos de práctica política. Es verdad que el periodismo, que la Nación haya venido, haya pedido permiso para asistir a esta asamblea, habla de cuánto les puede llegar a preocupar. Y yo también quiero subrayar esto. Pero es necesario que nos pongamos a tono con las circunstancias, compañeros, compañeras. Y yo creo que tenemos que trabar contacto con ese sector de ciencia y técnica, con los universitarios, con el movimiento obrero, pero no en reuniones cerradas. En una práctica en la cual podamos aportar, junto con otros compañeros y otras compañeras, de otros noqueamientos, a construir una nueva práctica política en la Argentina que, entre otras cosas, comience a responder a aquellos interrogantes que planteaba Horacio en su intervención. El tema del financiamiento de la política, por ejemplo. Pero eso no va a surgir si no se acaba yo una nueva práctica política. Y para esto no hay GPS, no hay APEUSER, no hay MAPA, no hay absolutamente... Hay que inventar o errar. Y tenemos que hacerlo. Lo que yo propongo, compañeras y compañeros, es que no hagamos el cambio para dentro de Carta Abierta. En todo caso, que el cambio para dentro de Carta Abierta sea consecuencia de esta decisión consciente, meditada, trabajada y militada, de entrar en contacto activo, protagónico, en la medida de las posibilidades, desde luego, pero en una actividad, en una actitud protagónica, de tomar contacto con el movimiento de la resistencia de este país. Y esto solo se puede hacer generando una iniciativa que convoque a otra gente a tener también el protagonismo. ¿Por qué no llevar estas discusiones? Y lo digo apenas como foro temático, que está bien hacerlo, el foro de la salud, el foro de la economía popular, el foro de esta otra... Pero empezar a generar una discusión que empuje, no solamente a la formulación, sino a la construcción de un nuevo frente político y social en la Argentina. Que hay que nutrirlo con una nueva práctica política, porque si no, no va a surgir. No va a surgir. Acá se citó, y yo lo quiero recuperar, el ejemplo digno de los compañeros de la corriente federal de trabajadores al interior de la CGT. Pero yo creo que están equivocados los compañeros. Han priorizado la interna de la CGT y no están dando respuesta a lo que está ocurriendo en la base del movimiento obrero. Han priorizado eso, por eso nos dijeron, tuvimos una reunión con nosotros, una reunión muy fraterna, muy amable, muy cordial, muy de compañero. Pero dijeron, miren, nosotros no vamos a participar en esta jornada del día 4. Porque nosotros tenemos que convencer a 100 gremios dentro de la CGT para tener una nueva conducción. Nosotros aspiramos a una nueva conducción de la CGT. Nosotros le decimos, bueno, lo vamos a apoyar, ahora, luego lo vamos a apoyar. Pero los compañeros están adoptando una actitud de una linealidad evolutiva. Piensan que todo va a sumar progresivamente hasta un punto en el cual la acumulación de fuerzas hace que la gente se dé cuenta de que hay que cambiar la conducción de la CGT. Eso se hace con disputa, con lucha, con altas y con bajas. No es una linealidad evolutiva. Bueno, en carta abierta es lo mismo. No se construye un encuentro de nuevo pensamiento o como diablo se llamara, metidos para adentro, tenemos que salir y arriesgar y plantear otro tipo de actividad y otro tipo de iniciativa. Si en ese camino, si en ese camino nos modificamos en el plano del funcionamiento interno, bueno, fantástico, estaremos dando un paso de gigante. Pero yo creo que al revés no es, ¿saben? Estoy convencido de que al revés no es. En la coordinación, recuerdo que varios compañeros me plantean, tenés que venir, tenés que estar en la reunión cuando nos reunamos con los compañeros de la corriente federal de trabajadores. Y yo planteé, no, yo voy a inhibir esa discusión. Soy miembro la conducción de la CTA y soy miembro de Carta Abierta. Pero lo mejor que podía ser por Carta Abierta era no estar en esa reunión porque mi presencia en esa reunión de alguna manera iba a trabar la discusión. La iba a poner en otros términos. Si yo puedo formar parte de la discusión con los compañeros desde otro ámbito y liberar a Carta Abierta en su posibilidad de discusión, de debate, en el caso con los compañeros. Bueno, yo creo que hay que tener la posibilidad de equivocarnos en estas prácticas. Pero hay que generar una nueva práctica política. E insisto, yo creo que el cambio no es cambiando, reacomodando las cargas desde el punto de vista interno. Eso tenemos que generar una iniciativa hacia afuera. Y me parece, y lo quiero decir con toda claridad, no bastan con las cargas. Por más picantes, por más explícitas, por más profundas, por más contentes que sus contenidos sean. Necesitamos otra cosa. Necesitamos otra cosa. Desde otros lugares se está intentando. Ayer varios compañeros de acá fueron a la Facultad de Ciencias Sociales porque dos sindicatos de este país, la Asociación Trabajadora del Estado de la Capital Federal y la Unión de Trabajadores de la Educación que forman en conjunto la Fundación Germán Ardala organizaron un recital de tango que se llamó Tango Descamisado y estuvo a cargo de la Chicana y de Lidia Borda. Y eso lo hace un sindicato dentro de una facultad. Hay que modificar completamente los formatos, las metodologías, las iniciativas. Dos sindicatos llevan a estos exponentes y se llamaron Tango Descamisado. Sé que algunos compañeros fueron que fue fantástico. Bueno, en los 70 hacíamos los festivales y estamos en la facultad de Antología y los llevábamos a todo el mundo en homenaje a Alfredo Bobi y venían los ñatos del Parque Patricio. ¿Entendés? De Flores al Sur entraban en la facultad. Era un quilombo en los años 70. Bueno, yo creo que hay que comenzar a articular nuevas prácticas. La manifestación del otro día, lo dijo María Pía en la entrevista que le hicieron en Página 12, fue autogestionada, fue autogestionada, ahí no había aparatos y sin embargo fue una demostración contundente de que las reservas morales de lucha y de resistencia en este pueblo están intactas. Bueno, gracias.